¡Suscríbete al canal! Antes me gustaría aclarar una cosa muy importante, esta noche vamos a estar jugando uno de los juegos que mi madre cuando yo tenía 15 años me compró con tanta ilusión, WWE Smackdown vs Raw 2008. Vamos a empezar a hacer un modo carrera y quiero completarlo con vosotros, voy a estar en directo, será unas dos horitas después de que veáis este vídeo. Así que Saiyans, ya lo sabéis, vamos con el contenido del DLC 9, pero vamos a darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias compañero. Bueno, primero vamos con el Gondel Cooler de Dragon Ball Heroes. Bueno, con todo a la vez, qué narices, con todo a la vez. Estoy muy contento porque vuelve el contenido de Xenoverse 2 y por eso tenemos que darle un buen like. Pero muy importante, por favor, me hagáis un favor enorme. Esta noche os necesito en el canal secundario. Seguidme, activad la campanita, hablamos del Dragon Ball, pero vamos a ver un juego de luchadores. WWE 2018, bueno 2008, perdón, un juego antiguo, pero a veces en el canal secundario me gusta jugar juegos retro, ¿no? Me lo paso bastante bien, entonces, pues bueno, pues creo que esta noche podremos estar un ratito hablando del DLC. Bien, vamos a lo principal. El DLC tenía prevista su salida para junio, así lo anunció Nanko Bandai, pero lo han retrasado un poquito. No sé a qué se debe, pero lo han retrasado un poquito y me gustaría comentar el porqué de ese retraso. Bueno, para empezar, empezamos con una imagen de la página japonesa de Dragon Ball, donde suelen mostrar unos personajes del DLC con sus fotos. Si veis, está Vegeta Super Saiyan Dios Rojo, Super Saiyan Blue Evolution, Ribrian abajo, no me he cogido más la captura. Y arriba a la izquierda pone Now Printing. Eso parecía que iba a ser un personaje nuevo para este DLC el día 4 de julio, pero al final se ha quedado en nada. No sabemos lo que es y gracias a mi compañero de Twitter sí que puedo decir que hemos descubierto la fecha de salida de este DLC. Bueno, vamos a mirar esta captura, ¿vale? Antes de enseñaros a Golden Cooler. Detalles. Juego requerido, Dragon Ball Xenoverse 2 para Switch. Esto es del DLC. Fecha de lanzamiento, 4 de julio de 2019. Nintendo se ha colado un poquito y el DLC saldrá el 4 de julio de 2019. Repito, estas imágenes no son mías, son de mi compañero el reggaetón, creo que se llaman en Twitter. Muchas gracias por habermelo pasado, compañero. Y vamos al contenido. El contenido de este DLC, ¿cuál es? Pues muy importante. En la descripción nos pone otra imagen. Juega con Ribrian, Guerra del Universo 2. Y siente el poder de constante evolución del príncipe Saiyan con el Ultra Pack 1. Bueno, este paquete incluye 3 personajes. Broly descartado, será para el DLC Ultra Pack 2, que sería el DLC 10. Nuevos elementos para mejorar tu experiencia de Xenoverse. 3 personajes. Ribrian, Super Saiyan Blue Vegeta evolucionado. O sea, Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution. Y Dios, Super Saiyan, Vegeta. Vamos al otro contenido. 5 misiones secundarias nuevas. 8 habilidades nuevas. 8, ¿eh? Yo creo que serán 4 de Ribrian y 4 de Vegeta. No lo sé. 4 trajes. 4 trajes. Puede ser el de Ribrian, los dos de las misiones expertas que vimos en capturas. Y el otro no lo sé, el otro traje. Y 8 super almas. Están muy, muy potentes con las super almas. Como veis, esto es de Nintendo, esto es del DLC. Es oficial. Nintendo lo ha subido, ya sabemos la fecha. El día 4 lo vamos a subir al canal. Vamos a hacer vídeos de Vegeta Super Saiyan Blue contra Jiren. Vamos a enseñar a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Vamos a enseñar a Vegeta a Dios Super Saiyan. Lo vamos a enfrentar a Broly. Vamos a jugar con Ribrian en el torneo de poder. Vamos a hacer las misiones secundarias. Vamos a hacer un montón de cosas cuando salga el DLC, ¿vale? Y voy a hacer un montón de cosas. Pero esta es la información del DLC. Se esperaba a Broly. Pero parece ser que Broly podría formar parte de un DLC y último DLC 10 para cerrar Xenoverse 2, que sería el Ultra Pack 2. No se sabe. Depende de lo que triunfe este DLC. Y eso es algo que a mí me pone muy contento. Os traigo en este vídeo pruebas oficiales. Pruebas originales. Gracias a vosotros, a los suscriptores que estáis ahí. El precio desde el DLC siempre va a ser el mismo. En euros, en mi país, serán 9,99 o 9,95. Y para los que utilizáis dólar serían 9,99 dólares, ¿vale? Por ahí está la cosa. Unos 10 dólares costará el DLC. 10 euros en España. Y vamos a probar este cooler porque va a ser brutal. Estoy contento, aunque me esperaba a Broly. Pero bueno, ya sabiendo que van a haber dos Vegetas y no va a estar solamente Ribrian. Y van a haber misiones secundarias. Yo creo que alguna misión secundaria del torneo de poder con Ribrian y Jiren vamos a encontrar, ¿eh? Alguna, por ahí, vamos a encontrar. Al final van a poner todos los personajes del torneo de poder. Y podrían poner para el siguiente DLC a Topo Dying Sin Can o a Topo Normal, a Broly. Poner un poquito de historia. Aún no se sabe que va a salir más. El DLC marca esto. No sé si va a salir algo más importante, pero quería enseñarlo. Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Espero que le estéis dando un buen like y que le lleguéis a esos likes porque creo que puede ser brutal. La segunda parte del vídeo es Golden Cooler. Golden Metal Cooler. Vamos a transformarlo aquí en el canal. Así que 3, 2, 1... Golden Metal Cooler. Madre mía. La Golden Supernova puede ser brutal, ¿eh? La Golden Supernova puede ser brutal. Voy a probarla. La Golden Supernova mola un montón. Y se ha cargado a Vegetta. Se ha cargado a Vegetta. Se ha cargado a Vegetta el Golden Metal Cooler, ¿eh? Así que voy a hacer un combate con Golden Metal Cooler porque creo que puede ser bastante, bastante épico. El DLC, espero que os haya gustado. Mañana tendréis un vídeo de lo que es Dragon Ball Z Infinite World. Que creo que es un juego muy, muy brutal y que os puede gustar, ¿vale? El Dragon Ball Z Infinite World es un juego, un título que me gustaría que remasterizasen algún día. No lo van a hacer ahora mismo, pero me gustaría que algún día lo remasterizasen porque es un juegazo. Es una obra maestra, una obra de arte que a mí personalmente me encanta. ¿Y qué os parece si enfrentamos a los coolers en un combate? En un combate bastante guapo. En un combate bastante bonito y bastante épico. Que serían el Glaciar de Tenkaichi 3 Golden Cooler vs Golden... Bueno, Metal Cooler vs Golden Metal Cooler de Super Dragon Ball Heroes Episodio 12. Y bueno, esto no me lo esperaba. Hay veces que los suscriptores ayudan bastante a generar contenido. Y ahora, mientras esperamos al DLC para el día 4, jugaremos juegos retros de Dragon Ball. Jugaremos el Dragon Ball Z Infinite World. Jugaremos el Dragon Ball Z Burst Limit, que también está bastante bien. Madre mía. Vale, ahí estamos. Jugaremos, como digo, el Burst Limit. Miraremos las mejores escenas del Burst Limit, que os gustó. Iremos subiendo cositas, ¿vale, chicos? Fuera. Quiero ver si le doy con la Gold del Metal Cooler. ¿Qué le hago? Lo he reventado. Lo he reventado con la Gold del Metal Cooler. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este DLC. Si os ha gustado, podéis darle un buen like, como siempre. Y, por supuesto, después de ver este vídeo, de aquí una horita, hora y media, estaremos en WWE 2008. Jugando una horita de gameplay, empezando lo que viene siendo el modo de historia. Y os espero ahí a todos, en el canal secundario. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Y si no, voy a dejar un comentario fijado, para que podáis entrar, activar la campanita, suscribiros y estar pendiente del directo. Porque juego a muchísimos juegos retro y muchos juegos del estilo, pues, FIFA 19, WWE 2019. Jugamos bastantes juegos que están, la verdad, bastante, bastante chulos para no estar siempre subiendo Dragon Ball. Hemos acabado la Uncharted hace poquito. Estamos con los Power Rangers. Os espero en el canal secundario, porque es una aventura nueva, una aventura Saiyan. Y, Saiyans, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir este vídeo. Ya sabéis, darle un buen like. Suscribiros al canal, si no lo estáis. Mañana, Dragon Ball Z, Infinite World, pasado. Dragon Ball Z, Burst Limbing, Entre Medias, Xenoverse 2, nuevas texturas en mod. Lo veremos todo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.